Información en vivo desde Arequipa, exitosa Perú ha llegado hasta la provincia de Condesuyos, exactamente al distrito de Yanaquígua, por la tragedia donde 27 mineros habrían perdido la vida en un socavón. En estos momentos, siendo las 6 de la mañana, acaba de llegar la policía de rescate desde Arequipa para que puedan ingresar a lo que es la labor minera Esperanza 1 y tratar de recuperar los 27 cuerpos que estarían al interior de este socavón. Esta tragedia ha ocurrido el día viernes al promediar las 9 de la noche, donde se refiere que un cortocircuito habría ocasionado una explosión por la acumulación de gases en el socavón, haciendo que las 27 personas que ingresaron a trabajar en este último turno, 27 en total, hayan perdido la vida. También va a estar llegando un equipo de lo que es la criminalística de la Divinca y de Arequipa para que puedan hacer el levantamiento de los cuerpos y también se pueda recuperar, como decíamos, 27 cuerpos que estarían en estos momentos en este socavón o esta labor minera denominada Esperanza 1. Como hemos observado, ha llegado la policía, es todo un grupo de efectivos, los cuales en unos minutos más van a trasladarse en promedio a unos 40 minutos, una hora de lo que es el distrito de Yanakígua, y llegar a esta labor minera para poder ingresar y hacer la recuperación de los cuerpos. Repetimos, 27 mineros que han perdido la vida, lamentablemente, tras producirse esta explosión aquí en el distrito de Yanakígua. Desde Arequipa, Wilber Zúñiga, Éxitos a Perú.